hola amigos de autos de primera hoy les traigo otra gran primicia un primer contacto sí señores para eso vine hasta curitiba en brasil más exactamente a una reserva natural a unos 100 kilómetros más o menos en una población que se llama antonina donde general motors está haciendo aportes para recuperar la fauna y la flora acá en brasil un sitio espectacular pero el objetivo principal es conocer y poner a prueba la nueva chevrolet montana una pica ligera que va a revolucionar su segmento un modelo que está basado sobre la plataforma de la exitosa chevrolet tracker de última generación así que va a compartir algunos elementos como por ejemplo el motor entonces los invito a conocer en este primer contacto los detalles más destacados de la nueva chevrolet montana inicialmente les voy a hablar del diseño de la nueva chevrolet montana que a pesar que está montada sobre la plataforma de la nueva chevrolet tracker pues es un vehículo que no se parece o sea no podemos decir que es una tracker con platón no miren que el frente es completamente diferente aquí a resaltar es que la marca continúa con el diseño global de sus productos en la parte superior están las luces vía la parte de abajo están las luces principales y miren ese corte agresivo y llamativo que tiene la nueva chevrolet montana un vehículo muy exitoso aquí en brasil miren por ejemplo la línea de cintura que va subiendo haciendo que el auto pues sea mucho más llamativo esta versión premier pues viene con rines oscuros brillantes que se ven muy muy bien son llantas de perfil 215 55 rim 17 y la altura del piso es aproximadamente unos 19 centímetros los pasos de rueda y las partes bajas negras del carro pues hacen que sea muy llamativo importante también por supuesto el platón y las dimensiones este auto pues llega a competir directamente con la renault o rock ese es su competidor principal por debajo tiene otros modelos como la volkswagen saveiro o la ram 700 y por encima pues hay otros modelos de chevrolet por ejemplo como la colorado la dimax que también se vende en otros países o incluso la silverado pero pues quiero apuntar a un segmento que no tenía sobre todo en nuestro país atrás pues se ve muy bonita me gustó mucho el diseño de los stops con esa franja negra y también chevro diseñó muchos accesorios para este auto como por ejemplo los accesorios que vamos a en el tratón que ya les voy a contar muy bien ahora llegamos a un punto clave de la nueva chevrolet montana y es su platón porque aquí chevro pensó en la practicidad de este espacio que lo podemos aprovechar en el día a día en el trabajo en fin les voy a mostrar miren el primero es la compuerta que es de fácil acceso y de apertura también muy fácil mire simplemente con un botón pues ella tiene un dispositivo que se abre digamos automáticamente no es eléctrica pero aquí también chevro les diseñó algo bien interesante y es este digamos accesorio que se va a vender por separado para poder ubicar ciertos objetos de hecho se puede transformar en ocho posiciones diferentes en este lugar y de serie va a venir con el cubre platón de lona ahora si quieren el cubre platón rígido ese es eléctrico ese se va a vender por separado lo importante es que si tienes el de lona y te da digamos inseguridad que se puedan robar algunas cosas pues va a estar esto en la mitad para llevar objetos en este lugar y hay algo también bien interesante que me llamó la atención y que hizo chevrolet es que el cubre patón ya sea de lona o rígido cubre hasta un 95 por ciento de agua simplemente el agua miren esto está diseñado para que el agua vaya por este lugar el agua cae y tiene un dispositivo está diseñado para que el agua caiga en la mitad del auto y no se mojen las cosas que vayan adentro entonces muy bien por chevrolet que está tratando de sacar lo máximo en una pick up ligera como la nueva chevrolet montana ahora les voy a mostrar el interior y contarles acerca de los detalles más destacados de la nueva chevrolet montana que es similar a la tracker pero no es igual aquí que me gustó que trae y combina plásticos blandos con costuras y rígidos pero pues una sensación buena al tacto por supuesto el volante en esta versión premier pues es base plana una buena calidad de fabricación por supuesto son regular en diferentes posiciones y trae mandos para gestionar el control de crucero con limitador de velocidad de este lado pues yo puedo gestionar otras funciones aquí está el botón de encendido y la pantalla pues se ve muy bonita este es un auto que va enfocado a un perfil de trabajo pero también familiar entonces trae por ejemplo conectividad con apple play android auto en fin y es de forma inalámbrica además esta versión trae cargador inalámbrico para celulares dos puertos usb uno tipo a otro tipo c el aire acondicionado pues es digital de dos zonas el espacio en la guantera frontal que es muy bueno lo mismo que el de la central el freno de parqueo es manual dos espacios donde llevar botellas y la cojinería pues es en cuero en ecocuero con costuras blancas que en esta versión pues es muy bonito la palanca de cambios pues ya la hemos visto en otros productos de chevro recordemos que trae o viene con opciones de caja manual de cinco velocidades o automática de seis velocidades y en cuanto a seguridad pues digamos que viene normalmente bien equipada con seis airbags frenos abs ebd el control de estabilidad y tracción alerta de colisión frontal y hay algo bien interesantes que trae por ejemplo el detector de punto ciego para esta categoría que es bien clave y otro que sólo trae pues chevro es los servicios de onstar y por supuesto wifi para poderlo conectar o ofrecer digamos wifi a otros dispositivos ahora voy a mostrar la parte de atrás que cinco pasajeros caben perfectamente así como en la nueva chevrolet tracker miren esta es mi posición de manejo las rodillas tal vez quedan un poco justas pero digamos que aquí tres personas van a ir bien aunque preferiblemente dos la distancia en la cabeza pues es mucho mejor el túnel de la transmisión pues no es muy alto hay que tener en cuenta que este auto es 4 por 2 y me gustó que trae dos puertos usb tipo a y una toma de 12 voltios para los accesorios ahora les va a hablar de los detalles más destacados de su manejo y desempeño en un primer contacto que estuve aquí en curitiba en brasil por casi 300 kilómetros que hicimos en las pruebas de manejo en el lanzamiento regional estuvimos en autopistas estuvimos en terrenos destapados gravilla adoquín y de entrada me gustó muchísimo la suspensión la verdad es que es muy suave teniendo en cuenta el perfil al cual va dirigido esta pica pero antes de eso importante recordarles que este auto pues va a estar montado sobre la plataforma de la chevrolet tracker entonces este auto pues va a tener el conocido motor de 1.2 litros turbo que desarrolla 130 caballos de potencia y 190 newton metro de torque y va a estar acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades o automática de 6 velocidades la relación de compresión es de 9.5 a 1 así que yo sé que muchos de ustedes la están usando la tracker con gasolina corriente yo recomiendo que usen gasolina extra lo mismo la marca pero bueno me gustaría que me contaran los que tienen tracker con el motor 1 2 turbo como les ha ido entonces como les contaba anteriormente muy buena suspensión muy suave muy confortable también está muy bien insonorizada y hay algo bien importante que la marca resaltó en este modelo es que tiene un ángulo de giro mayor o sea es más ágil más cerrado para maniobrar en situaciones complejas en la ciudad que es su competidor directo que es la renault oroc ese es el competidor directo porque van a ver dos competidores por debajo de otros por encima como por ejemplo la ram 700 o la volkswagen saber que están levemente por debajo en tamaño en fin y en prestaciones y por encima está por ejemplo la fiat toro o ram mil como se conoce en nuestro país y más arriba podemos ver hasta la colorado la bimax que todavía se venden se venden otros mercados entonces ahí más o menos a ubicar la nueva chérele montana que más les puedo contar pues que para este tipo de perfil viene muy bien equipado sobre todo en tecnología en conectividad en seguridad también está muy bien en colombia pues la marca ya confirmó que haber tres versiones diferentes el motor va a ser el mismo ya uno va a elegir entre caja y nivel de equipo bueno y en general pues es un auto que yo creo que va a ampliar ese nicho del mercado que abrió la renault oroc en nuestro país que ya es muy exitosa en mercosur sobre todo pero que pues ahora seguramente va a crecer en un auto pues la verdad muy bonito muy llamativo con una pinta y un perfil pues muy deportivo y ideal para personas que tienen tal vez finca pero no necesitan el 4x4 eso es clave por ahora la marca no tiene disponible una versión con 4x4 pero tal vez más adelante pues estén pensando en algún bloqueo en algo para que esas personas que quieran usarlo en terrenos un poco más difíciles y más agrestes entonces bueno esa es la nueva Chevrolet montana aquí desde brasil muy próximamente va a estar disponible en colombia y en otros mercados de la región el precio todavía no lo sabemos pero para que se haga una idea va a ser muy similar al de su competidor directo que es la renault oroc muy bien espero les ha gustado este primer contacto que tuvimos con la totalmente nueva Chevrolet montana una pica ligera que seguramente les va a llamar la atención a muchos de ustedes y como pudieron ver pues va a revolucionar su segmento como siempre espero les ha gustado este vídeo por favor no olviden darle like compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo